Es bastante emocionante volver después de casi un año de aquel concierto donde interpretamos la segunda sinfonía de Mahler, La Resurrección, que fue una experiencia colectiva tremendamente emocionante y volver a visitar a Mahler después de eso tiene un significado especial porque esta sinfonía, La Novena, es bastante distinta a La Resurrección pero al mismo tiempo similar porque aborda también la temática de la muerte, porque también aborda los propios miedos del compositor pero ahora desde una visión muchísimo más íntima, más personal, es como Gustav Mahler y su propio miedo, su propio desafío y finalmente termina siendo una especie de sinfonía de despedida. Si bien comenzó a escribir La Décima y quedó inconclusa, en La Novena Mahler ya se está despidiendo. Entonces lo que significa para mí es como abrazar ese ciclo, ese círculo donde Mahler está cerrando una gran historia que nos empezó a contar en su primera sinfonía. Entonces el desafío mayor yo creo que es que uno tome esta sinfonía como ese último capítulo pero al mismo tiempo hacerla íntima, profunda y extraordinariamente única. Por ejemplo, Mahler siempre está en esa dualidad con la vida y la muerte, la canción y la sinfonía, el hombre y la mujer, el invierno y la primavera, la luz y la sombra. Eso es algo muy típico en Mahler y en esta sinfonía una vez más está presente y está presente también en esa cantidad de claroscuros que tiene. Tenemos dos movimientos, el primero y el cuarto, que son movimientos más bien lentos y dos centrales que son extraordinariamente vitales. Es música que no para y eso es como de alguna forma una última visita a esa dualidad que no te termina de quedar claro cuál era la manera en que Mahler experienciaba la vida y yo creo que es un poco ambas. Entonces la invitación es que vengan por supuesto al concierto porque sin lugar a dudas los va a atrapar. Así como lo hizo el año pasado La Resurrección, esta si bien es otra propuesta, es otra música, tiene ese poder que desde la primera nota a la última no te suelta y eso al final es lo que queremos todos, que la experiencia de ir al teatro sea transformadora y única.